Bienvenidos a la primera conferencia de cultura de la inocuidad alimentaria. Es un placer estar con todos vosotros y un honor inaugurar esta conferencia que tanta acogida ha tenido, llegando a superar las 2.000 inscripciones en más de 30 países y contar componentes con tanta experiencia en inocuidad. Antes de presentar a los organizadores os quiero pedir que encendáis las cámaras para darnos visibilidad y hacer que la energía y la experiencia de la inocuidad se sienta desde el momento este que estamos comenzando ahora mismo. Así que quiero ver esas cámaras bien encendidas para que la energía suba desde ya. Y ahora os quiero presentar a los organizadores de este evento. Bruno Seset es fundador de Integral In y Andrés García fundador de Beral Invent. Ellos han unido su pasión por la inocuidad para ofrecernos este pedazo de conferencia. Adelante chicos. Buenos días a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias Marta por esta inauguración, introducción con tanta energía. Vamos a intentar guardar esa energía a todos porque esta energía es para la inocuidad y más es para la cultura de inocuidad. Así que Andrés, ya empezamos ¿no? Después de estos meses de preparación. Ya estamos aquí. Todo está preparado. Aparte de tu micrófono. El micrófono de Andrés. Hola Bruno. Disculpad. La primera incidencia. Hola Bruno. Hola a todos los que estáis ahí al otro lado. Más de 240 personas estáis ya conectadas en este directo. Es un placer estar estar aquí. Hacer realidad ¿no? Bruno, esta idea que planteaste en verano la hemos hecho realidad ¿no? Hoy en dos días este evento además es una muestra. Una muestra de lo que las alianzas pueden lograr en la inocuidad. Sí, efectivamente. Para nosotros era importante compartir con vosotros esas prácticas, esas experiencias, esos consejos que podréis coger para vosotros y adaptarlos en vuestras empresas, en vuestros sistemas. Todo para proteger la salud de los consumidores y mejorar la cultura de inocuidad. Y eso pues es posible por esa colaboración, por la participación de los ponentes que veréis después. Y también es posible gracias a nuestros patrocinadores Intertech Alchemy y BSI que han hecho posible este evento. Así que muchísimas gracias a ellos. Vamos, Bruno, a empezar ¿no? Vamos a empezar ya con que la gente tiene muchas ganas, tenemos muchas ganas de esta conferencia. Y ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos? Para al final proponer esta conferencia que hemos organizado. ¿Quieres decir qué ha pasado aparte del COVID, verdad? O de la COVID, depende de cómo se diga. Pues mira, en estos últimos años ha habido muchas cosas que han pasado en torno a la cultura de inocuidad. Yo creo que ha empezado también con la GFSI y es un asunto la cultura de inocuidad de colaboración. En la GFSI se han juntado desde el 2011, que fue el impulso para la cultura de inocuidad de parte de Frank Llanas. Se empezó esa reflexión sobre cultura de inocuidad y dentro de la GFSI colaboran empresas, distribuidores del mundo y también sectores públicos y privados. También hay iniciativas como la de eSafe y tenemos el placer, bueno, tenemos el placer de acoger y presentar a la directora de GFSI, Erika Schwart. Pero también tenemos el placer de acoger a Quincy Lissauer, que nos hablará de esa colaboración dentro de eSafe y de un ejemplo de lo que han hecho en términos de cultura de inocuidad, que es lo que proponen, bueno, que ofrecen. Pero Quincy lo hablará un poco más tarde. Y también hablaremos de otro tipo de colaboración dentro de lo que es el PAS 2320, donde también colaboran distintas empresas para hacer una guía de la cultura de inocuidad, que está ahora en consulta pública, o sea, que podemos también nosotros participar en esa guía, darnos estos comentarios y que se publicará a principios del año que viene. También la cultura de inocuidad es un asunto de normas, de reglamentos, y ha habido muchas cosas que han pasado en estos últimos meses. Ha habido, pues, claro, el documento de referencia de la GFSI en febrero de 2020. Las distintas normas se han adaptado a ellas y IFS publicó su versión 7. A nivel internacional, el Códex Alimentarius integró la cultura de inocuidad en la guía, que es el documento referencia en términos de HACCP o APPCC, como se dice en España, para los españoles que nos escuchan. Y también, bueno, y luego a nivel europeo se ha integrado la cultura de inocuidad dentro de la legislación europea y los Estados Unidos están también trabajando en ello. O sea, se han movido muchísimas cosas en la cultura de inocuidad. Así que no es ahora o nunca, porque siempre se puede mejorar, pero yo creo que es un buen momento de realmente pensar cultura de inocuidad y ver lo que podemos hacer para mejorar. Bruno, yo, antes de empezar, ya hablar de cultura de inocuidad, de por qué estamos aquí, vamos a dar una serie de avisos, ¿no? Esto es como cuando subes al avión, ¿no? Es decir, vamos a dar un caso, unas líneas, en caso que pase algo, esperemos que no, ya hemos hecho muchos directos, y lo normal es que no pase nada. Si ocurre algo, tenemos plan B y plan C y plan D, ¿no? Como buenos gestores de crisis, tenemos bastantes planes. Entonces, tenéis que dirigiros a la página donde os habéis inscrito, ¿no? La página es ahí, Integralim, donde os inscribisteis, y ahí os daremos las indicaciones correspondientes, solamente en caso que ocurra algo. Es decir, se corte la conexión, de repente se queda Zoom a nivel global, os daremos las indicaciones para ese plan B. Nada más. ¿Por qué estamos aquí, no? ¿Y qué os vamos a ofrecer en este evento, no? Como veis en pantalla, tenemos 17 empresas que nos van a venir a mostrar su cultura de la inocuidad. Nos van a compartir ideas para mejorar la cultura de la inocuidad, porque hay mucho movimiento en la cultura de inocuidad, pero como ocurre en muchas ocasiones, a veces cuesta determinados aspectos aterrizarlos. Pues aquí nos van a ayudar a aterrizarlos estas 17 empresas, con testimonios, ¿no? De 18 ponentes donde nos van a compartir herramientas, y nos van a ayudar en ese día a día, ¿no? De crear una adecuada cultura de inocuidad, mejorar esa cultura de inocuidad. Nos van a aportar, a lo largo de la jornada de hoy y de mañana, mucho valor. Aprovecharlo. Esperemos que estos dos días los aprovechemos al máximo, ¿no? Y nos ayuden en ese día a día, que no es fácil, ¿no? Como responsables de calidad, como consultores, como profesionales del sector agroalimentario, no es fácil, ¿no? Nos enfrentamos a muchos retos diarios, y esto que sea un poco de ayuda, ¿no? Bueno, pues, sin más, yo creo que vamos a tratar también de un aspecto bastante sensible para todos. Yo especialmente para mí, me habéis oído en otras ocasiones, hablar de la dirección. Todo lo que hacemos, no lo podríamos hacer si no tenemos un pleno apoyo de la dirección. Eso que hablamos de implicación, de compromiso, de la dirección. Bueno, Bruno, ¿tú nos tendrás algo que contar sobre el compromiso de la dirección? Pues sí, como sabes, hemos hecho una encuesta sobre cuáles eran los pilares que costaban más, diría yo, mejorar para llegar a esa mejora de cultura de inocuidad. Y yo creo que los resultados son bastante claros. O sea, cuando se pide, y contestaron más de 200 personas, cuáles son los problemas que tenéis cuando queréis mejorar la cultura de inocuidad de vuestra empresa, 52% dicen el compromiso de la dirección o del liderazgo. Y eso me parece impresionante. Sí que se oye, pero quiere decir que los responsables, los gerentes de las empresas, no están suficientemente comprometidos. Aquí hay realmente algo que tenemos que trabajar. Y de hecho, bueno, cada uno de nosotros es responsable de eso. En esta conferencia yo creo que hay pocos gerentes, lo pueden decir en el chat, quién es el gerente que está asistiendo a esta conferencia, o quién es el responsable de calidad, que ha invitado a su gerente a esa conferencia. O sea, la cultura de inocuidad no es una cosa de expertos, tiene que ser, y lo veremos a lo largo de las ponencias que vamos a tener, tiene que estar integrado completamente en la empresa. Otras cosas que dan dificultades es la medición, el desempeño de la inocuidad. Es algo también en lo que veremos varios ejemplos de cómo las empresas y qué herramientas tenemos para medir la inocuidad. La comunicación, bueno, es algo que siempre se puede mejorar, ¿verdad? Y la formación parece que no es un problema, pero a lo mejor hay ahí también algunas pautas que podemos escuchar o oír en cómo mejorar la formación de los empleados. Gracias. 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 Gracias.